A partir de un reporte ciudadano que se realizó a los distintos espacios informativos de Radio y Televisión Querétaro, vecinos de la Colonia La Popular se han puesto en contacto con el canal con el fin de denunciar que las obras de mejora del drenaje en la localidad en donde viven no se han concluido. A pesar de que los responsables le habían asegurado a los vecinos que los trabajos concluirían dentro de dos semanas, lleva un mes desde que las calles se mantienen con acumulación de montes de tierra, apertura de asfalto y baches. Los testimonios enumeraron que calles de la Colonia España, Santa Cecilia y Santa Catarina como Fraternidad, Alejandrina, Topacio, Madrid, Francisco Villa e Ignacio Ramírez han sido afectadas. Además, extenaron su preocupación ante las condiciones insalubres en las que se encuentran. Ustedes ven, ya van las tres semanas y vean en qué condiciones está esto, un polvadero tremendo que se mete a las casas, los carros todos sucios, pero bueno, más nos interesa la salud de nuestras familias. Pues ahorita no se puede uno ni salir para afuera, ni estar ahí un rato en la calle porque todo hay un montón de polvo. Y ahorita pues sí nos ha afectado un poco porque pues hay algunas personas o vecinos que son, que padecen mucho de asma o enfermedades pulmonares y pues el polvo, la tierra, a muchos nos ha estado enfermando, incluso pues los carros como lo pueden apreciar, pues están completamente sucios. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.